No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará. No bajará, llegan al paso y enfrente en vela, el chihuahua, y por la noche lo arruñará.